Bueno, yo también los quiero agradecer. Gracias. Espero que esto termine con esto. Finalmente, espero que esto termine con otro rumor que ha estado en la prensa durante muchos años. Janet y yo realmente vamos a derrotar a la gente. En el último mes, pasé de, ¿dónde está? a, aquí está de nuevo. Pero debo confesar que se siente bien ser considerado como una persona, no como una personalidad. Porque no leo todas las cosas que se escriben sobre mí. No era consciente de que el mundo pensara que yo era tan raro y extraño. Pero cuando creces como yo lo hice, frente a 100 millones de personas, desde los 5 años, eres automáticamente diferente. Las últimas semanas he estado limpiándome. Y he sido un renacimiento para mí mismo. Es como un espíritu de limpieza. Yo también los quiero. Mi infancia se me fue rebatada por completo. No tuve navidades, ni cumpleaños, ni los placeres de una niñez normal. Estas se me fueron cambiadas por el trabajo duro y el dolor. Y el eventual éxito profesional y material, pero el precio fue muy grande, y no puedo recrear esa parte de mi vida.